Bueno, me encuentro con César Augusto Herrera Hernández y seguramente alguien me preguntará, ¿César Augusto tiene nombre de emperador? Pues les digo que sí es emperador, pero es emperador de clásicos, es el emperador de los clásicos en la FM 106.9. El clásico Herrera, clásico. Gracias por este tiempo, sé que andas para arriba y para abajo muy ocupadísimo, pero qué bueno poder conversar contigo. Un abrazo para ti, Cristóbal Naranjo, qué bacanería tenerte por aquí en la FM. Ya que dices César Augusto Herrera Hernández, es la única que me dice a mí, eres tú que lo acabas de decir, y mi señora madre, ella le encanta decirme, y sobre todo cuando está brava conmigo, dice César Augusto, ya con eso sé que está totalmente bravita conmigo. Mi señora madre, que la recuerdo mucho, es el de Hernández. Adelante entonces, Cris, cuéntame. Bueno, pues suele pasar eso, que nos dicen, yo me llamo Cristóbal Ángel, mi mamá me llama de todo, menos por el nombre, así que estamos parejos. Y estamos tan parejos que yo también, en la década de los ochentas, para hacer un poco un recuento, empecé con el tema de la radio. Tú eres más o menos por ahí, un poquitito más mayor que yo, pero no, no se nota, estamos iguales. Entonces, me siento muy identificado contigo, de verdad que sí, clásico, porque te escucho en los toques, te escucho hablar, y escucho, pues obviamente, todo lo que compartes en redes, y me transportas a aquellos momentos en que buscábamos el disco, en la biblioteca musical, nos acordábamos de la carátula, incluso del adhesivo que iba en el vinilo, que donde ponía el nombre de las canciones, pues bueno, el que es rojo, blanco y azul, ese es... ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Bueno, es que acá, el EP tenía su color, el color, ya cuando hablábamos, por ejemplo, del 3980 de Vilma Palma, ya sabemos que el EP era totalmente blanco, cuando hablábamos del Immaculate Collection de Madonna, era azul clarito, y así nos íbamos yendo, los de Osborne eran más o menos azules oscuros, o tirando a negro, me acuerdo, oíste, los colores están parecidos a los artistas. Y es lo que hemos visto en estos ochentas, hemos vivido una vida de muchos colores, y cada canción, cada género es un color, el color del rock and roll, el color del pop, el color de la balada romántica, las baladas de garaje, o las baladas americanas, como la quieran llamar, y el color del dance, ese dance increíble, que viene de esa época noventero, donde aquellos que nos enseñaron a mezclar de una manera muy especial, fueron ustedes, los españoles, cuando sacaban algo muy bacano llamado Máquina Total 6. Esa era una verra, que era porque nosotros escuchábamos esas Máquinas Totales, y ahí era cuando también, hombre, qué rico uno aprendiera a mezclar, así que era una máquina, era cual era mezclar, los españoles, ustedes eran muy vivos, y sobre todo con esa cantidad de recuerdos que traen cada uno de estos géneros, Cristóbal. Te cuento que yo soy, decir amigo es una palabra muy grande, pero sí los he conocido, he conversado, de hecho, yo estuve en la emisora donde ellos prácticamente nacieron, Tony Pérez y José María Castells, son catalanes, los geniales que inventaron el Max Mix, y que la rompieron. No sé si usted también se acordará de un colega suyo, y también, ¿por qué no?, un paisano suyo, Quique Tejada. Claro, Quique Tejada. Ahí está la máquina total, la stage, ¡ah, qué buenos recuerdos! Y siempre decían, ¡ah, adelante! Y empezaba de una, empezaba la canción, ¡ah, qué buenos recuerdos! Bueno, vamos a hablar de recuerdos, pero en otra ocasión haremos un poquito más extensa la conversación, como dicen aquí, a lo que vinimos. Clásico, son 15 años ya de aguja y vinilo, ¿cómo nace esta idea? Pero mira que no estamos tan desfasados, porque lo que era Quique Miranda, Quique Tejada, y sobre todo José María Castells, ellos comenzaron este cuento del dance en Europa, y aquí es lo que vamos a vivir en estos 15 años de aguja y vinilo, 15 años inolvidables, donde el programa lo que ha hecho es recopilar, recopilar lo que es la música de los noventas, ese dance bonito, ese dance armónico, que tuvo muchas divisiones, el rave, el famoso rave, o de pronto el house music, que vino un poquitico más llegando al milenio, o de pronto uno recordar simplemente la palabra dance. Y en el dance, aquí pues tuvimos una historia muy bonita, desde que nació el famoso popero, el famoso pampan de Young Technophonic, aquí lo llamaban popero, y eso es lo que vamos a vivir. ¿Qué es aguja y vinilo? Una comunidad muy especial, de gente que ama esa historia, esa música, y la comunidad de DJs, que también vivimos en ese entonces, ahí están Piqui Trujillo, Felipe Trujillo, Drixia Gómez, y gente de habla Clásico Herrera. Bueno, cuéntanos, ¿cuándo, dónde, cómo? Bueno, esto va a ser un lugar muy bonito, todos conocimos una lindísima época, hermosísima, de ese gran escritor Cervantes de Saavedra. Claro, todos conocimos también la historia de Don Quijote. Y qué bueno recordar a esa amante de Don Quijote, que nunca le para bolas, como es Dulcinea del Toboso. Así se llama esta nueva discoteca, que nace en la 70 con San Juan. Dulcinea. Y esta Dulcinea va a abrir sus puertas, a lo mejor del crossover, va a ser una discoteca también de eventos, pero por ahí de hecho quieren abrir con algo bien especial. 15 años de aguja y vinilo. Vamos a estrenar discoteca, esto va a estar muy bacano, unas cabezas móviles espectaculares, sonido, iluminación, y lo más importante de un club, obra disco, también la refrigeración, también que es muy importante. Todo va a estar muy bacano para este próximo 16 de marzo. Allí los esperamos a todos con Vicky Trujillo, repito, el señor Felipe Trujillo, Drixer Gómez, y quien te habla clásico Herrera. Estos 15 años lo comenzaron lo que fue Felipe Trujillo y Drixer Gómez con este programa, ya que nosotros ya en otra emisora teníamos algo llamado Amnesia, y después en la X teníamos algo llamado Retro X. De ahí comenzó esta época muy bonita de aguja y vinilo. Hay que recordar que este nombre vino a colación por un variado que había en el milenio que se llamaba Aguja y Vinilo. En ese gran variado existían canciones como Robin, si no estoy mal, el señor que hizo nada menos y nada más, Children, One on One, Robert Miles, Robert Miles que ya murió, y una cantidad de éxitos que había en ese variado. Por eso colocaron el programa Aguja y Vinilo y ya, pues el evento Aguja y Vinilo, 15 años este 16. ¿Cómo acceder? ¿Cómo compraros a ti? ¿Algoletas? Es muy fácil, es muy fácil amigo mío. Vos simplemente ingresas a Google o a tu ordenador o desde tu celular y dices triple W punto, escúchalo bien, yoamolosclásicos.com triple W punto, yoamolosclásicos.com hay acciones a todo que son las entradas, las poquitillas entradas que van llegando de Aguja y Vinilo para este 16 de marzo. Nos vemos clásico este 16 de marzo en Dulcinea del Toboso. Dulcinea. Pero en este caso no es del Toboso, es de Medellín. Dulcinea. Ahí nos vemos entonces, San Juan con la 70 para que disfrutemos una noche mágica de recuerdos, de historias, historias que van detrás de todos estos bits los cuales vamos a vivir entonces este próximo 16 de marzo. Para todos, los esperamos y sigan disfrutando de la vida porque sin clásicos no sería la misma. Hasta pronto amigos. Adiós.